La zona de Nueva Atalaya cuenta con un nuevo desfibrilador ubicado en la Asociación de Vecinos San Cristóbal, junto al bar La Cantina. Con este nuevo punto, el Extra Radio aumenta su seguridad cardiovascular ante cualquier emergencia. Nos hemos reunido aquí con los vecinos de Nueva Atalaya porque habíamos puesto a disposición de la zona de aquí un desfibrilador, lo habíamos instalado y hoy venimos a formar el personal que muy gustosamente nos ha ofrecido Antonio, que es el presidente de aquí de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal de Nueva Atalaya. Y es que en caso de un paro cardíaco, el tratamiento rápido con este dispositivo médico externo automático puede salvar vidas. Como la parte de cancelada ya también estaba cubierta, pues hemos pensado que esta era una zona que había que darle una cobertura y una protección cardiovascular. Mi compañero Mariu y Manuel están impartiendo el curso y la verdad es que está teniendo muy buena acogida por todo ello. Es un curso muy activo, están participando y están todos muy interesados y muy implicados en el tema. Aunque para ello es importante que los vecinos de la zona aprendan a utilizarlo. Por ello se ha impartido un curso totalmente gratuito llevado a cabo por el Ayuntamiento de Estepona para formar en el uso del dispositivo. El contenido del curso se ciñe en identificar la inconsciencia de la persona, comprobar si respira o no respira y en función de ello comunicarnos con el 112 para activar los servicios de emergencia, actuar en esa franja de tiempo hasta que llegan, haciendo las compresiones torácicas, las ventilaciones o insuflaciones de rescate y usando el desfibrilador que recientemente ha sido instalado aquí en esta asociación de vecinos. No se trataba de instalar el desfibrilador sino que sepan cómo usarlo. Una oportunidad para todos aquellos interesados que han podido acudir al curso. Estoy aprendiendo algo muy interesante como es ayudar a una persona que sea víctima en una parada cardiorrespiratoria y eso para mí es sumamente importante porque nunca nos hemos parado a pensarlo, pero podemos necesitar ayudar a alguien. En esta zona vivimos aproximadamente unas 5.000 personas, esta zona del extrarradio, y entonces pues es muy interesante y muy necesario. Desde la asociación de vecinos San Cristóbal agradecen la protección que desde ahora tienen todos los vecinos de Nueva Atalaya, con la instalación de este desfibrilador y la formación impartida a las personas voluntarias. Darle las gracias al ayuntamiento porque vea que la asociación de vecinos sea idóneo para poner lo que se está haciendo hoy, hacer un cursillo para salvar vidas y al mismo tiempo darle también las gracias a los voluntarios que han hecho el cursillo, que creo que era una cosa que no da mucha importancia, pero en cualquier momento nos puede hacer falta un vecino. Es relevante la labor llevada a cabo por el Ayuntamiento de Estepona para hacer de la ciudad un entorno cardioasegurado, mediante la instalación y dotación de desfibriladores en distintos puntos de Estepona, además de los respectivos cursos de formación para actuar ante una emergencia. También se llevan a cabo pruebas gratuitas para la detección de posibles factores de riesgo cardiovascular entre los estudiantes, entre otras iniciativas que se suman al programa Estepona Ciudad Cardiosaludable.